Muy bien, gracias Nacho y todas las personas en la mesa, todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, ¿qué reporte podemos dar hasta este momento, doctora Almanza? Como todos saben, el Ministerio de Salud a día de hoy entrega la confirmación de tres nuevos casos de coronavirus residentes de la ciudad de Medellín. La parte de tranquilidad de que estas personas, cuando son diagnósticas, la del ente territorial ya ha realizado todas las acciones del campo. Nosotros, cuando una institución nos visita un caso, lo manejamos siempre como si fuera confirmado desde el primer día. Visitamos la casa, tomamos las muestras y hacemos toda la cantidad de acciones para evitar la propagación. Doctora Almanza, permítame, quiero puntualizar en eso porque usted me lo explicaba hace un rato. Es decir, una persona puede tener este riesgo y ustedes no están esperando a que les lleguen los resultados de Bogotá, sino que desde antes de enviar las pruebas, ustedes ya están interviniendo a esta persona. Exactamente, así se maneja. Nosotros hemos mandado 439 muestras a Bogotá, pero nosotros no esperamos esos resultados. Cada uno de esos casos se maneja como si fuera confirmado desde la sospecha. Cuando ese resultado viene, si viene negativo, pues no pasa nada, se levantan las cuarentenas. Pero si viene positivo como estos casos, nosotros nos quedamos tranquilos porque ya la mayoría de acciones están adelantadas. Lo que hacemos en ese caso es seguir evaluando a las personas que llaman todos los días por teléfono y reforzar las medidas si consideramos que hay que aumentarlas. En estos casos hubo una coincidencia muy buena. Las tres personas desde que entraron al país se pusieron mascarillas, no salieron de la casa, estaban juiciosos con su familia, limpiaron la superficie, mejor dicho, los más disciplinados. Doctor Almanza, usted me dice 479 de Medellín. Y a nivel Antioquia, ¿cuántas muestras hemos enviado a Bogotá? En total Antioquia, hasta el mediodía de hoy, también hemos enviado 695 muestras de personas sospechosas. Doctor Almanza, usted también... ...alrededor de 280 en este momento.